¿Qué es la directora del jardín? Las necesidades edilicias que hay para hacer en vacaciones, en un momento donde no hay niños. Bueno, el año pasado vivimos esta situación de que la seccional se quedó sin seccional justamente y justo estuvieron los de central y fueron ellos los que tomaron el pedido nuestro de que se realicen algunas de las obras. La verdad que fue rapidísimo porque presentamos la nota con las necesidades edilicias y ya el 5 de enero ya había gente trabajando acá. Así que bueno, dentro de las cosas que había para realizar teníamos el piso del salón que habíamos pedido, que le pongan un piso flotante. Habíamos pedido que abran, ese salón no tenía ventanas con luz, era un pasillo oscuro el que daba. Entonces pedimos que, nosotros pedíamos que cambien ese pasillo, que hagan alguna modificación para que entre más luz. Y bueno, así lo hicieron, pusieron unas ventanas más grandes y sacaron un pasillo que había como para que pueda entrar más luz. Bueno, eso es lo que es adentro. Después, justo a fin de año, los últimos días de clase tuvimos problemas con la presión de agua. Solicitamos que se ponga algún tipo de tanque o algo como para que el jardín no se quede sin agua porque como había poca presión no subía agua al tanque para distribuir a las salas. Así que eso también se hizo, se puso una bomba que funciona de acuerdo a si hay presión o no en la red y si hay funciona sola y sube el agua. Otra de las cosas que se hicieron fue cambiar el termotanque que todavía estaba funcionando adentro de la cocina y sabíamos que no se podía. Así que bueno, eso también lo sacaron para el lado exterior y le hicieron su casita y demás. Dentro de la cocina pusieron una campana también en la cocina para los vapores y demás. Después acá en el patio también pedíamos el tema del riego. Si bien tenemos un lindo espacio verde, hay que mantenerlo y en el verano con la poca presión de la red es difícil. Es difícil. Así que bueno, colocaron también un tanque en la zona allá, cosa de que con ese tanque se pueda regar el jardín. A su vez pedimos un arenero y ahí lo tenemos también. Así que bueno, en realidad y teníamos algunas filtraciones en alguna de las paredes que era a lo que más hacíamos hincapié por el tema de que el año anterior había sido pintado en la zona, en todo lo que es interno. Y las filtraciones estaban haciendo que la pintura se salte o se desgaje y quede feo. Así que había mucha humedad en las paredes y demás. Así que bueno, vinieron, hicieron relevamiento. Tenía que ver con unas canaletas que estaban en mal estado y demás. Así que bueno, eso también hicieron, cambiaron canaletas y volvieron a pintar las partes donde estaban húmedas y eso adentro. La parte de frente del jardín tenía algunos grafitis pintados. Entonces aprovecharon y pintaron todo el frente. Ese color azul nos inspiró a que armemos con las familias del jardín un mural para que sea pintado y vamos a hacer un cielo unteriano ahí adentro, delante. Así que ya está el boceto hecho con las familias y demás. Y bueno, estamos esperando que llegue el tiempo lindo para poder pintarlo. Bueno, también solicitamos como algo urgente y prioritario el tema de la conexión a cloacas. O sea, el jardín, desde hace mucho tiempo, las cloacas pasaban por el frente del jardín y nosotros no teníamos la conexión hecha. Y siempre era por un problema de planos o por una cosa o por la otra y no se podía. Y pasaba de comisión a comisión y nadie le ponía el gancho a hacerlo. Así que bueno, eso también se logró ahora este año. Y si bien cuando empezamos las clases todavía no estaba hecho lo de la conexión de cloacas, aprovecharon un fin de semana largo, creo que fue carnaval o uno de esos. Y bueno, en ese momento hicieron lo que es conexión. Así que ahora el jardín también está conectado a cloacas. Bueno, el jardín funciona en turno mañana y turno tarde. Son cinco horas a la mañana y cinco horas a la tarde. De ocho a una y de una a seis de la tarde. A su vez hay una sala, que es multiedad, que tiene el periodo febrero-diciembre. El resto funciona con un periodo urbano que es febrero-noviembre. El periodo este febrero-diciembre tiene lo que tiene es receso invernal extendido. Y en esa sala van los niños de hijos de docentes que trabajan en la zona rural. Acá muy cerca tenemos Maginahogado o yendo para Bariloche está la escuela la 214, la 150. Bueno, de hecho de Foyel también hemos tenido algunos alumnitos. Son todos hijos de docentes afiliados que trabajan en zona rural, que vienen en esa sala. En un momento esa sala funcionaba de ocho a dos de la tarde. Pero el horario del docente era de ocho a una. Eran solo cinco horas, entonces como tiene maestra y preceptora se iban rotando los horarios y demás para cubrir de ocho a dos de la tarde. Se fue haciendo todo un trabajo, un pedido al ministerio y con apoyo del gremio y demás para que salga la cantidad de horas para el docente de acuerdo a lo que estaban los chicos en la sala. Así que el año pasado se hizo toda esa movida, ya con mucha anterioridad también. Y recién el año pasado empieza a funcionar con siete horas. Se crean los cargos de siete horas, tanto para el docente como para el preceptor de esa sala. Entonces esa sola sala sí funciona de siete y media de la mañana a dos y media de la tarde. Es la única sala que funciona en ese horario. Nace desde la necesidad de los docentes de tener que dejar a sus hijos para ir a trabajar y como no había en aquella época muchos jardines ni nada, el gremio decide rentar una casa y con el aporte de muchos compañeros y demás se fue creando de a poquito el jardín. Cuentan que las primeras cosas fueron traídas por compañeros mismos, alguno que les sobraba una cuna, otro que tenía una hamaca, otro que tenía un... Y bueno, de a poquito así se fue organizando el jardín y bueno, hoy tenemos esta hermosa institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!